Bueno, Jenny, el día de hoy quiero que sepas que hicimos un grandísimo esfuerzo para poder estar acá, para acompañarte. Yo sé que eres una persona muy selectiva con todas las personas de tu círculo, las de tu familia, las de todas las personas que quieres que te rodeen. Siempre eres muy selectiva. Estamos acá porque eres muy especial para la vida de nosotras. Para mí especialmente eres una persona que admiro demasiado por su resiliencia, por su nobleza, por su inteligencia, porque es una mujer que Andrei se merece y que también se merece ser muy feliz. Espero que sea una mujer feliz, con un esposo, pero aún así capaz, independiente, fuerte y feliz. Porque espero que siempre busque la felicidad, que es lo más importante y siempre haga lo que la haga sentir feliz. Jenny, pues, hermana. La vida me premió con una hermana como usted. Nosotros, a pesar de que tenemos diferentes edades y todo, siempre tratamos de llevarnos bien. Ella siempre me ha enseñado muchas cosas. O sea, yo he tratado de enseñarme a ser un poquito más femenina porque yo sí no. Y siempre he estado ahí, de cierta manera, apoyándome, dándome palabras de aliento. Y en muchas situaciones, es con la única que he podido contar y le quiero agradecer eso. Independientemente de que ya en dos días, pues, ya tenga su propia familia, ya tenga su esposo, eso no quiere decir. Entonces, que, pues, que nosotras la vamos a desamparar o que usted va a dejar de ser nuestra familia o va a dejar de ser importante para nosotros, solamente porque ya tiene un esposo. Espero que recuerde que siempre va a poder contar con nosotros, pase lo que pase, esté donde esté. Y que siempre lo tenga en cuenta. Bueno, Jenny, tú sabes que a ti te quiero mucho, al gordito también. Les deseo lo mejor del mundo, un buen matrimonio. Los conozco desde hace muchísimo tiempo, el tiempo que han compartido juntos. Todo el recorrido que llegan en la vida, que el esfuerzo han hecho, han hecho un gran esfuerzo. Haberse nido, haber tomado la decisión de haberse nido por un largo tiempo. Sé que fue duro, pero en esos momentos están acá y están felices de compartir esos momentos con nosotros. Ya faltan solo dos días para el matrimonio y todos los que te vamos a acompañar estamos felices de ti y del gordito. Y te deseo lo mejor del mundo y un buen matrimonio.